Total, me parece, pero es un tema, ¿no? Creo que tenemos una comunicación en línea. Exactamente, tenemos comunicación en línea porque seguimos hablando del caso Loan, es el tema, es la agenda. Está en línea con nosotros el doctor Ricardo Zuna, que es el abogado de Antonio Benítez, el tío de Loan. Bueno, en principio, buenos días Ricardo. Estamos acá Eduardo, Carlos y Belén en los estudios de la radio El Diario Litoral. ¿Cuáles son las novedades del día de hoy, podríamos decir? Ayer hubieron declaraciones, ¿qué nos puede comentar al respecto? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan Belén, Eduardo y Carlos? Sí, el día de ayer declaró Caillaba, declaró Pérez y tenía que declarar en horas de la tarde Miyapi también. Yo estuve mirándole pedir a esta red. Miyapi parece que quedó para el final, ¿no? Al final. Sí, sí, ella estaba fijada en la audiencia para las 18, no sé si habrán alcanzado a recibirle la declaración, pero estaba fijada la audiencia para el día de ayer a las 18. ¿Y qué podemos decir de Benítez? Porque trascendieron algunas cosas que son, al menos, digamos, impactantes, digamos, que le golpearon, que le quisieron hacer declarar cosas en la comisaría y eso. Sí, efectivamente, eso él le había manifestado al abogado anterior y, bueno, el abogado sé que no le dio mucha importancia ni tampoco lo defendió como tenía que defenderlo. Todo eso quedó de manifiesto en la declaración de imputado que realizó el día de ayer. Bueno, ahora veremos a ver cómo sigue. Yo pedí un careo entre la versión que dio Benítez con la que dio la Udelina con respecto a lo que había pasado con Loan y también con respecto a que la Udelina decía que él había trabajado para Pérez y Caillava y él aclaró que nunca trabajó con ellos en el campo ni en ningún otro lugar. Pero, ¿y de la responsabilidad que se le asigna a Benítez, digamos, de que fue el último que estuvo con Loan? En realidad fue uno de los últimos que estuvo. Estuvo él, estuvo en Yapi, y tuvieron los cinco chicos que estaban integrando al grupo ese de seis menores que estaban ahí en el... que se dirigieron a Trancal. Todos coinciden con... por lo menos todos coinciden con la acción que dio Ramírez y la señora como si... lo que hicieron los menores. Que, bueno, que el chico desapareció en un muro cuando era ahí y no saben qué es lo que pasó. ¿Y cuál es el sentido de hacer carear al matrimonio, digamos? Y justamente ver a ver y contraponer la versión de lo que dice Lina. Encima ni siquiera vio y fue a decir que ellos lo llevaron a Loan, a la tercera escuela. O sea, ella, Benítez, Ramírez y la mujer, a cualquiera de los tres, ella los indica como que fueron las personas que lo llevaron a Loan ahí y ella ni siquiera estuvo en el lugar, ni siquiera vio. Benítez hizo una llamada a las 14.24, después volvió a insistir en 14.25, le atiende la llamada la señora Laudelina y justamente también eso fue en materia de interrogatorio por parte del equipo de fiscales con respecto a de quién se trató esa llamada porque a todos les parecía sospechoso y bueno, tanto Laudelina como Antonio Benítez dieron la explicación y quedé totalmente entendible que era justamente que le estaban llamando a preguntar porque ellos se habían noticiado a uno de los chicos que había desaparecido un chico. Lo que no es entendible es todo lo que dice Laudelina digamos que, bueno, que ella vio un accidente y después al final le estaba haciendo la mímica de que buscaban y que después a la hora y pico le entregan un botín y que ella creía que estaba en el hospital o sea, cualquier cosa de esa mujer. Claro, sí, por eso lo mismo decía yo el día ayer cuando justamente me entrevistaron un colega suyo era que en la boca al mentiroso, lo cierto, se hace dudoso indudablemente que ella en todas las veces que apareció tuvo una versión totalmente distinta a lo que podía haber pasado además que ella no estuvo ahí en el lugar del naracal ella nunca llegó ella cómo puede saber qué es lo que pasó si ella no estuvo ahí ella sí estuvo allá en la casa, sí porque justamente por eso fue la llamada esta de los nueve minutos y diez segundos tan sospechosa que, bueno, que dieron la explicación totalmente entendible, tanto Benite y Laudelina también, pues, declaró en el mismo sentido que justamente Benite le llama y le dice parece que falta Lohan, fíjate si llegó a la casa y bueno, ahí es que ella con la llamada activada le pregunta a Camila y entran a buscarlo ahí por los alrededores de la vivienda y bueno, por eso duró tanto tiempo Ahora, Ricardo, más allá de todo esto que son cuestiones que, bueno, va a costar mucho ahí a la justicia ver qué es lo que pasó acá vos tenés mucha experiencia esto se está convirtiendo en un show digamos, en una cosa de enredos vos creés que se va a saber finalmente no te puedo pedir cosas de tu secreto profesional pero te quiero decir en términos de la cuestión judicial vos creés que en algún momento y por alguna pericia o por alguna otra prueba que se pueda agenciar la justicia federal se va a saber qué pasó con Lohan Ricardo se perdió la comunicación vamos a ver si lo podemos retomar hola, hola, Ricardo ¿me puedes repetir la respuesta, por favor? porque se... yo como vi el interrogatorio por parte del equipo de fiscales y de la juez para mí va a quedar no van a llegar a nada no van a llegar a buen puerto ¿por qué? ¿qué tienen los interrogatorios? los interrogatorios del equipo de fiscales ninguno tenía profundidad ninguno uno se da cuenta por lo menos yo me doy cuenta con la experiencia que no tienen profundidad en una línea investigativa o sea tiraban temas tiraban temas pues si para qué le preguntan para qué le preguntan la ropa ¿qué tiene que ver la ropa? ¿de qué tenía él? si usó remera azul si se sacó la remera ¿qué tiene? no sé no entiendo ¿qué tiene que ver? un tipo en moto ¿a dónde va a llevar una criatura en el medio de un camino vecinal en el medio de un camino de tierra en el medio del monte? supuestamente si él fue uno de los autores el hecho va a andar en moto o en cuero o va a andar con la remera que tiene no sé no tiene nada que ver fíjate que ahora estos abogados de Buenos Aires los que es el llante no sé que la línea investigativa de la triple frontera el corredor norte armaron toda una película para tratar de seguir teniendo enganchada la prensa nacional y en realidad lo concreto y lo que lo que surge de la investigación bien gracias ni cinco artículos fíjate ahora yo estaba viendo que incorporaron un sumario un expediente de una supuesta de una supuesta de una supuesta de una supuesta persona que había advertido en una estación de servicio en la zona de Concepción del Uruguay de un grito en un baúl de un auto que parecía que era Logan que fueron buscaron era cerca de una estación de servicio Wolf donde fueron hicieron todo el informe y después salió nada totalmente negativo o sea están tirando información y no tienen en realidad están totalmente perdidos no tienen una línea investigativa no sé qué dijo Pérez y Caillava porque ellos tenían un poco más de elementos en contra en cuanto a una serie de llamadas y los movimientos Ricardo vos con tu experiencia crees que esto se debe a que la justicia federal el fiscal no tiene absolutamente nada y está tirando digamos a errar o tiene algo y entonces hace la mímica porque en realidad no tiene nada que ver Benítez y ya están determinando eso no no yo yo creo que ellos también están tratando de desnagrar todo esto que ya cuando ya viene tan contaminado y tan tan manoseada la prueba y todo parece primero se publica y después se investiga cuando viene así la cosa ya es muy difícil que ellos puedan llegar a tener algo concreto y con qué intención vos crees que está pasando eso de que se filtra primero primero se publica y después se investiga digamos te pego la trompa después te aviso y lo que pasa es que igualmente es porque tanto tanto medio de prensa y estar dándose a publicidad todo constantemente todo lo que se hace en la causa ahí pierde yo a mí fíjate como defensor que si bien en cierta manera me afecta el derecho de defensa el tema del secreto de sumario yo estaba totalmente de acuerdo que ellos sigan manejando que los fiscales el equipo de fiscales sigan manejando la investigación por supuesto siguiendo el hilo investigativo de la línea que ellos crean conveniente o que sea la más certera y la más obvia que surja de los elementos de prueba y bueno y que se investigue porque acá también tenemos que recordar que Loan es el sobrino de Antonio Benítez él también está angustiado está triste justamente por la desaparición del sobrino de él que familia también todo lo apuntan como que ellos tuvieron algo que ver él fue el primero junto con Ramírez que lo primero que lo llevaron detenido fíjate que fueron lo torturaron para ver si tenía algún tipo de información aportó su celular todo no tenía nada fíjate que hay investigaciones de los días previos de él y no surge ni un acuerdo ni una entrevista ni con Pérez ni con Caizaba ni con nadie ahí él trabajaba en el campo con un señor Duarte que es veterinario ahí en 9 de julio indudablemente Benítez es un perejil acá entre tanta gente que bueno seguramente al ir desmadrando la investigación ellos van a la juez seguramente se va a dar cuenta que él no tiene nada que ver pero yo a lo que voy es que para mí la investigación y los pliegos de preguntas que hizo el equipo de fiscales no sé cómo habrán sido con los otros con los otros imputados no tiene un hilo investigativo donde vos vas a preguntar 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 y tratás de agotar la línea investigativa que ponerle eso yo tuve yo fui defensor en la causa del secuestro de Cristian Scherer en la causa de Noci también había en Corrientes y vos veías las preguntas y los interrogatorios tanto de los fiscales como de los jueces era otra cosa aparte que la investigación realmente la manejaban los investigadores pero bueno o sea acá por qué se manejó todo así tan turbio Ricardo esto que vos denuncias de la supuesta tortura en la comisaría y de las amenazas que recibió tu defendido va a tener algún tipo de cuestión en la causa van a ir con alguna presentación o va a quedar ahí cómo va a ser la cuestión y la idea nuestra nosotros pedimos que se corra a vista al fiscal que corresponda no sé si hay fiscalía de derechos humanos ahí en la zona de Goya o no de Julio que investigue este tipo de delitos para que justamente se investigue el tema de la tortura el señor Benítez da físico en las personas lo identifica lo identifica con vehículos como eran y que incluso ellos se identificaron como perso policial de la ciudad corriente que fueron indudablemente para tratar de conseguir algún tipo de confesión o algo que pueda solucionar todo el tema de la desaparición de los años indudablemente no tener nada que ver el señor Antonio Benítez no es nada él fue el primero que aportó su celular y el patrón del celular para que investiguen todo lo que pasó de hecho que el equipo de fiscales le interrogó con respecto a todas las llamadas que él tenía en su celular los contactos le preguntaron si él era amigo de un policía ahí de de 9 de Julio después le preguntaron si era amigo de una mujer policía también y él le fue explicando cada una de su de su agenda de lo que a ellos le llamó la atención pero fíjate que él no tenía no tenía otra cosa más que la llamada esa la llamada con la ovelina después tenía una llamada con otra persona que lo llamó más tarde para preguntarle si él había visto algo raro ahí en el camino vecinal y después bueno que él se trasladó hasta hasta 9 de Julio a buscar una linterna en la casa de Duarte porque estaba oscureciendo y para continuar la búsqueda si él hubiese tenido algo que ocultar o él tenía algo que ver en esto él no le iba a estar llamando a preguntar a la ovelina che fíjate si llegó Loan y está a 9 minutos colgado al teléfono esperando a ver que ella recorra ahí las inmediaciones de la casa de Catalina Peña para ver si él si estaba Loan ahí o no directamente no hace la llamada esperaba no sé lo descansaba todo ah bueno si ahora vamos a ver si aparece si ahora iba a esconder me sé cualquier cuento y ganó tiempo para que bueno que ahora Ricardo por todo lo que está pasando más allá de que bueno esta es una versión la justicia tiene que creer y es lo que importa digamos si la justicia te cree o no y si te en función de que te crea y la prueba te respalde lo libere a Benítez de culpa y cargo ahora me parece que vos entendés también que cuesta mucho creer todo esto y que cuesta mucho creer que estén compungidos porque si está compungida la Odelina no hubiese hecho todo lo que viene haciendo 35 días después lo mismo que Macarena lo mismo que Camila toda esa gente ¿no? Sí más allá de la actitud que tiene la Odelina que si no sé es decir no sé probablemente le subieron la cámara a la cabeza no sé después ya se creía que era Gil Bardock más o menos pero más allá de eso de las apreciaciones yo como no la defiendo y no tengo te quiero decir y él mismo aclaró que él desde que estuvo preso la vio una sola vez en la comisaría desde el 9 de julio y después no tuvo más contacto con la Odelina ni con nadie de la familia desde que él está acá no recibe visita no recibe llamada ningún tipo de contacto con la familia él que yo hablé ese tema con él y él me dijo no que él no sabía lo único que él sabía de la Odelina era que había recibido las amenazas estas de Cristina y que supuestamente vino a hacer la denuncia en corriente que eso le había no sé quién le había comentado si un policía o alguien pero otra cosa él no sabía de la familia ni tampoco puede tener algún tipo de injerencia él ya estaba él fue el primer ellos están incomunicados o no no están incomunicados pero están totalmente aislados porque de parte de la familia nadie se pudo acercar una por el estado por el tema económico y otra por indudablemente que nadie se quiera acercar porque no sabe quién puede llegar a tener algo que ver con quién además fíjate la la Udelina la señora él supuestamente que está ya en Ezeiza también tendrá sus necesidades así que seguramente él deja que la familia le asista más vale a la Udelina y no a él él me dijo desde que está acá no tiene ningún tipo de visita ni nadie le vino a acercar nada ni víveres ni nada para la subsistencia de la canla de unidad Ricardo muchas gracias por el contacto con nosotros y bueno vamos a seguir de cerca el caso así que seguramente te estaremos contactando en la breve muchas gracias que tengan buen día hasta luego bueno impresionante todo lo que es mucho mucha información lo que me queda siempre después de todo esto es que el volumen de información y la trama es muy difícil de decir